En México hasta el momento se han registrado 441 casos de dengue, siendo Veracruz y Quintana Roo las entidades con el mayor número de afectados, informó este jueves la Dirección General de Epidemiología. En su informe semanal de vigilancia epidemiológica, detalló que del total de casos acumulados hasta el 30 de enero, 208 son considerados no graves y 233 con signos de alarma y graves. Este último afecta a la mayor parte de los países de Asia y América Latina, y se convirtió en una de las causas principales de hospitalización y muerte en la población de dichas regiones, señaló por su parte la Organización Mundial de la Salud. La Dirección General de Epidemiología destacó que 73% de los casos confirmados se concentran en Veracruz, Quintana Roo, Tabasco, Guerrero, Jalisco y Yucatán. Hasta el momento se han notificado 19 defunciones por probable dengue, las cuales se encuentran en estudio y corresponden a Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, mientras que hay 6.900 posibles casos en espera de confirmación.